La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad desplegó un fuerte dispositivo para ubicar a los responsables de la agresión registrada en Plaza Bicentenario en la capital del estado, hecho en el que lamentablemente perdieron la vida una mujer y un masculino, identificado como elemento activo de la Policía Preventiva del municipio de Calera de Víctor Rosales. Tras los lamentables hechos y luego de mantener comunicación, los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz reforzaron el trabajo de las corporaciones para brindar seguridad a los comerciantes y ciudadanos que transitaban por esta zona de la capital zacatecana. Asimismo, se mantiene un despliegue para obtener los indicios y las acciones operativas para ubicar a los responsables de este lamentable hecho, que es parte de la descomposición social que desde hace algunos años vive el estado y por lo cual es necesario cerrar filas con la sociedad a fin de recuperar la paz y regenerar el tejido social. Los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, además de condenar este hecho, atienden el caso desde que se tuvo el primer reporte, lo que permitió controlar la situación y hasta este momento está bajo control. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició la recolección de indicios y elementos para integrar la carpeta de investigación que permitan esclarecer este hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.